Aquí estamos de fiesta, así es que vamos a dejarle aquí al maestro violinista para que conduzca la melodía para que también nosotros vamos a disfrutar de manera al ritmo del sonido de las tonajas y el acompañamiento del violín, así es que fuertes aplausos para los tejorones del Gordio Grande ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, amable público, ya que ahorita estamos aquí en la deuda, Estamos disfrutando el baile y la danza de los decorones, representado también del pueblo de San Pedro de Jicayán. De igual manera, estamos haciendo el llamado a todas nuestras ocurrencias para que vayamos tomando el ejemplo de cómo se están organizando otros danzantes de afuera. Y así es que, como he dicho, están agitando con su respectiva reina y la princesa, y los catarrientas también de igual manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!